Falta, falta Soy la lagrima del oprimido que quiere liberarse Este mundo se va para la mierda y no hay quien pueda salvarse Soy la lagrima del oprimido que quiere liberarse Este mundo se va para la mierda y no hay quien pueda salvarse De los errores se aprende, pero que palabra tan inmensa podría ser esa La mente es compleja, producto de la riqueza, madre de la pobreza Donde nadie se esfuerza, otro día comienza Comprender mi situación, porque soy lo que soy Pero como no eres nada, creerás que es lo único que importaba Como el recordar y poner a pensarte en Que estar solo es lo peor que pueda pasarte Sobre una ventana sin saber que este mundo era grande Como para entonces la calle increíble como madre Pocos sabrán de lo que hable Pocos creerán en frases Crean ser ilustrantes, alucinantes, decepcionantes Soy la lagrima del oprimido que quiere liberarse Este mundo se va para la mierda y no hay quien pueda salvarse Soy la lagrima del oprimido que quiere liberarse Este mundo se va para la mierda y no hay quien pueda salvarse Para algunos las drogas son lo que para ti es la religión La ocasión exacta se perdió porque simplemente El tiempo no llegó, porque el tiempo no es simple, es intenso Presumiblemente en temporada de extinción Dura lo de un beso, corto anarquista, declamación sin verso Rehacer, renacer, repensar Soy la psicofonía de los muertos que quieren estar vivos Soy la orilla de los tiempos después del laberinto Después de la AFP, antes del Edén Soy la piñón arcaica, cega de rata Negada por no argumentarla dentro de una aula universitaria Ya no importa el dueño del mundo Si son sus libros los que gobiernan las dos alas Quiero ser un inca en busca del Shambhala Al final estaremos mostrando las dos caras En un mundo con mil manos Hechos para jalarnos las tres mil patas Soy la lagrima del oprimido que quiere liberarse Este mundo se va para la mierda y no hay quien pueda salvarse Soy la lagrima del oprimido que quiere liberarse Este mundo se va para la mierda y no hay quien pueda salvarse Soy la lagrima del Luther King, el chofer de Lady Di Balboa en el ring, el desahogo de Bicosí El puño de Maxi Macuña, los Fuente Ovejuna de la puna Los nudillos de Paco Junque, las mentadas de madre al expresidente La lanza que en el pecho del tombo se hunde Soy vagoa que no se rinde, campesino que ante el capital aún no sucumbe Soy el pueblo desde Tacna hasta Tumbes Soy el sufrimiento de un niño que en la calle está padeciendo Lustrando tabas, vendiendo frunas Desde que sale el sol hasta que se va la luna Soy el último suspiro del pobre que muere por hambruna Soy el cansancio del que trabaja de una a una Sin ninguna remuneración justa Soy el que vive a las justas El que sobrevive por llegar a fin de mes Al que triste vive pero alegre lo ves ¡Pra! 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 ¡Pra!